¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas más cercanas a nosotras tienen el poder de ofendernos más? Parte de la respuesta reside en nuestra habilidad de sentir la emoción del amor. Para experimentar totalmente el amor en cualquier relación, debemos en primer lugar bajar nuestras paredes emocionales, lo cual nos hace vulnerables a ser heridos. Puesto que nadie es perfecto, todos hacemos y decimos cosas que ofenden a los que más amamos. La manera como escojamos reaccionar cuando nuestro cónyuge nos ha ofendido determinará si somos capaces o no de formar y sostener un matrimonio sano. Perdonar y ofrecer una disculpa sincera son dos de las medicinas más efectivas para sanar un matrimonio. La palabra de Dios dice, sean tolerantes los unos con los otros. Perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes.